Cada persona establece lo que considera su verdad y en base a eso pues vive, crea esto que se llama filosofía de vida o como usted quiera y en base a eso vivimos, pero hay un problema en el tema este de la edad de las personas. La edad de las personas yo la veo como que usted está en un edificio de 30 pisos. Entonces conforme usted va cumpliendo los años va subiendo un piso diferente. Usemos China, la China que tiene edificios de 200 pisos. Vamos a decir, nosotros vivimos un promedio, póngale de 86 años, estamos en un edificio de 100 pisos. Cuando usted está en el primer piso, ¿qué es lo que ve por los vitrales? Las casas, la calle. Sí, lo que nuestros sentidos pueden percibir. Pero usted conforme sigue subiendo, ascendiendo, su visión va expandiéndose y va viendo parques en la hontananza, va viendo cosas, hasta que llega un momento en que usted empieza a ver casi toda la ciudad, ¿no es cierto? Claro, cuando ya llega al piso 80, ¿qué es lo que ve? Casi toda la ciudad ve en 360 grados, ¿no es cierto? Así comparo yo la edad con la forma de ver la vida. Entonces, claro, existen estos espíritus inquietos que yo les llamo, que suben por el ascensor y van teniendo 20, 25 años, se trepan al 60, 70 pisos y entonces empiezan a ver la vida diferente. A esos son difíciles de manipular porque son despiertos. Digo, esa es la principal chispa que al sistema no le interesa, que usted despierte un hombre pensante, un hombre peligroso. En este sistema, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso de la evolución del entendimiento es personal e intransferible, es algo parecido a la cédula de identidad, más o menos. Así sería, ¿no? Entonces, cada persona tiene su propio proceso y yo respeto porque algo que respeto enormemente, por ejemplo, es la fe de las personas, ¿no? Porque es el principal condimento de esa opción espiritual que todos tenemos. Todos tenemos esa opción espiritual y el condicionante superior en este tema es la fe. Entonces, yo cuando hablo ciertos libros que lo han ligado con la fe, tengo que explicar, por ejemplo, ¿no? Porque a mí me daban en la escuela esta materia que se llamaba historia sagrada, ¿no? Y entonces, la primera vez que yo le pregunté al cura, ¿quién hizo sagrada esta historia? ¿A quién se le ocurrió hacer sagrada esta historia? Si es una historia de guerras, matanzas y todo, es una historia. Rodríguez fuera, entonces, tal vez esa era la respuesta del cura, me mandaban votando el clase, ¿no? Claro, siempre fue eso. Entonces, esto es para los espíritus inquietos que quieren entender la vida de una forma más coherente. No como este sistema aberrante y compulsivo nos trata de hacer vivir, ¿no? Reduccionistamente. No, aquí lo que tenemos que entender es, claro, tampoco a todos les va a interesar lo mismo, porque hay gente que está embullida en el sistema y vive tranquilo así, no quiere complicarse la vida, ¿no? A ellos también les respeto su espacio, está bien, no tengo por qué entrar en eso. Pero, el rato que nosotros entendemos el entorno cósmico al cual nos pertenecemos, entonces, ahí vamos a ver la historia de la humanidad y vamos a caer en todos estos problemas de contradicciones de lo que dice el sistema contra lo que nosotros entendemos. Justamente. Y creo que es una excelente analogía esto de los pisos para llegar a un nivel de conciencia superior. Solo como para hacer un ejercicio con usted, quisiera mencionarle algunas ideas, teorías, situaciones que para muchos son realidades, verdades, comprobables y para otros son teorías conspiranoicas. Entonces, más bien, le voy a enlistar algunas y usted me puede decir qué es lo que sabe de esto, ¿ya? Bueno, la primera es que quisiera conversar sobre la Tierra es plana. Dice, a pesar de la abrumadora evidencia científica de que la Tierra es esférica, existe una comunidad que cree que la Tierra es plana y que toda evidencia lo contrario. Es parte de una gran conspiración para engañar al público. Perfecto. Si hay gente todavía que quiere que la Tierra es plana, no tengo nada contra ellos. Igual esta noche voy a dormir tranquilo, ¿no? Yo he hecho dos documentales explicando realmente la forma de la Tierra porque hoy la tecnología incluso nos permite demostrar esto. La forma de la Tierra es geoide, es decir, esa es la forma que se le ha dado. Es como un balón de fútbol americano un poco más atachada. Esa es la forma real de la Tierra, ¿no? Pero habrá gente que sigue pensando que la Tierra es plana. No pasa nada. Deben tener sus argumentos para respaldarlo y de hecho me los han dado. Me parecen tan flácidos los argumentos, pero igual los respeto. O sea, mire, el resto es ego. El resto es ego. A mí no me interesa entrar en discusiones de esa situación porque no le pone nada a mi vida. Así es que yo eso respeto. Y así como hay gente que cree, ahora hay gente que se cree gato, otro que se cree perro. Créanse nomás y no pasa absolutamente nada. Yo voy a dormir tranquilo esta noche. Ok. La segunda. El hombre nunca llegó a la Luna. Una teoría conspiratoria supuestamente sostiene que la llegada del hombre a la Luna fue un montaje realizado por la NASA y el gobierno de los Estados Unidos para ganar la carrera espacial contra la Unión Soviética. Sí. ¿Cuál es su opinión sobre esta declaración? Mire, yo nunca he estado en la Luna. No puedo dar respuestas sobre el tema. Pero uno, conforme pasan los años, desarrolla lo que se llama un grado de percepción de las personas. Es como el vendedor que está en un almacén vendiendo todos los días electrodomésticos. Usted llega y ahí llega un cliente y él solo con conversar cinco minutos con ese cliente ya sabe si le va a comprar o le está tonteando. ¿Ya? Así pasa con esta situación. ¿Cuál es su opinión? No. No.